y hermano tu estas metido metiendo mas en el amigo de los tipos de playas vienen salsa ya tu sabes apóyamelo ahí le ponaron un filtro ya como tiene que ser y nos apoyando a Jay Agua Buena artista joven ahora Raulín Rosendo de DCCC un saludo a la artista del año hoy domingo de pascua Jay Agua Buena un beso mi amor muchas bendiciones para ti encantada de verte vengan con Jay Agua Buena el salsero del momento el salsero de la vaina una vaina bien Jay Agua Buena tiene que apoyarlo tiene que respaldarlo la gente mira con que es esto Jay Agua Buena oye vamos a sacarte porque le encanta la salsa y este es el que esta estamos teniendo nuestro género de Puerto Rico de la cultura americana de Colombia ustedes aqui ustedes aqui con Jay Agua Buena un saludo muy especial para Jay Agua Buena salsero de Nueva York Jay Agua Buena para bailar y gozar este tipo de futuro alguien tiene que representar lo que es la salsa lo que es la salsa la gente de Guale los Guale llanos los Guale llanos duro no bultos gualellanos.com New York City Guale New York City ok no bultos no pa que espero que también compartan con uno cuando vengan para acá Agua Buena Brugal no bultos estoy cansado el príncipe Karim encendido Jay Agua Nueva buena buenisima un saludo para Dair Sabatrita un beso soy el barón de la bachata y les invito a que apoyen a mi amigo Jay Agua Buena te lo dice tú barón aquí voy vieja un saludo un saludo para Jay Agua Buena un salero de aquí de Nueva York a ti mi padre sin necesidad tu estas clas tu estas chas un saludo para Jay Agua Buena que en Nueva York matando la liga para Jay Agua Buena con Jay Agua Buena ya Jay Agua Buena el saludo de Nueva York aquí está compartiendo con nosotros en el barco más exclusivo de todo Manhatta el film mi amor lo dice la mami del suave yo estoy con mi hermano con Agua Buena aquí estoy con Jay Agua Buena salsa hay que apoyaros y vemos una de las estrellas jóvenes que está triunfando en estos momentos tarareame una vaina hoy hago el amor con otra persona mírenlo ahí lo dices triunfador dale Agua Buena salsa si lo maduro de la mega saludo para todos Guillermo Jay gracias señores el momento más esperado de la noche ante ustedes la salsa nueva explosiva imponente de Nueva York que trae un estilo un estilo único ante ustedes el poder musical de la salsa de Jay Agua Buena el tiempo de salsa con uno que canta salsa, bachata, merengue, guaracha todo lo que le ponga porque es otro talentoso de los nuevos talentos de New York con nosotros en esta fiesta en marco Jay Agua Buena nada más que irá nada más que irá vivo despierto esperando el sueño sigo esperando aquí las horas vivo buscando entre tus cosas de uno al día que algún día henq i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranquilo, quieto. ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que?